Domingo de Oscars, ¿todavía estás a tiempo de ver alguna de las nominadas? Rolo te recomienda cuáles. Obviamente la que hay que ver sí o sí, para los que no la vieron todavía, Argentina 1985, vamos que nos llevamos el Oscar, una película necesaria, reflexiva, con actuaciones increíbles, una dirección de Santiago Mitre que la rompe toda. Otra película que hay que ir a ver, Los Favelman, la nueva película de Steven Spielberg, que repasa sus años cuando decidió ser director de cine, pero también hay toda una historia familiar desconocida para todos nosotros, una película emotiva, emocionante, también hay que verla. ¿Qué otra película vamos a ir a ver? Que también está nominada a los Oscars, Top Gun Maverick, el regreso de la saga de Top Gun con Tom Cruise, que esperó para estrenarla en el cine y revitalizó la industria. Y la última película que te voy a recomendar es una película necesaria también, la película se llama Close, película que pueden ver en los cines, es la historia de dos amigos que a partir de la mirada externa comienzan a cambiar su relación y hay un hecho dramático que los va a cambiar para siempre. Vayan a verlas y vean los Oscars, obviamente.